Así fue como el príncipe George se enteró de que será rey algún día. El príncipe George es una persona sumamente importante para la familia real por ser el segundo en la línea sucesoria al trono británico. Sin embargo, parece que él apenas se enteró de la relevancia que tenía su existencia para toda Inglaterra. Kate y William no le revelaron a George que era parte de la familia real británica. Según Adesan, el príncipe George ha estado tan protegido por sus padres, William y Kate, que hasta hace relativamente poco tiempo, ni siquiera sabía que era heredero al trono británico. Los príncipes de Gales les han dado a sus hijos una infancia tranquila y, normal, por lo que el pequeño de casi diez no había notado el rol que tiene dentro de la monarquía. William y Kate querían proteger a los niños tanto como fuera posible, particularmente desde el concepto de que son miembros de la realeza y todo lo que eso implica, confesó una fuente. ¿Cómo asistió George Ventos de la corona sin saber que era parte de la familia real? Al joven heredero solo se le explicó que aquellas fotografías especiales, como las de la reina Isabel con Carlos y Guillermo tomadas en el salón de baile del Palacio de Buckingham para marcar la nueva década en 2020, le permitían a, Gangang, el nombre del príncipe para su bisabuela, tener una bonita foto familiar en su mesa auxiliar. Asimismo, a George se le informó que su abuela, la reina Isabel II, era una persona importante en Reino Unido, pero jamás se le dijo que él algún día ocuparía su lugar. En efecto, George realmente no sabía que era miembro de la realeza. La reina y el entonces príncipe Carlos fueron vistos a través del prisma de la familia, como la bisabuela Gangang y el abuelo Pa, en lugar de sus roles reales, explicó. En eventos como Trupín de Color, le dijeron a George que Gangang es una dama muy especial, muy popular y querida, y que por eso toda la familia estaba con ella para aplaudirla en el balcón, detalló. Gracias.